¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el diablo? En el Antiguo Testamento no aparece el diablo tal y como lo conocemos hoy en día, ese ente maligno que reina miles de demonios en el infierno. Lo más cercano que estuvo por aparecer fue en el libro de Job, escrito aproximadamente en el 500 a.C. El texto comienza con varios individuos presentándose ante Yahvé. La historia se refiere a ellos como los hijos de Dios y algunos piensan que se tratan de ángeles. De entre ellos una presencia se identifica como Ha-Satán, lo que se traduce como el acusador. A lo largo de la historia, Ha-Satán busca probarle a Dios que Job lo sigue y le teme únicamente porque ha sido bueno y generoso con él, pero que cuando esta bondad cambie por desdicha, Job le dará la espalda e incluso lo maldecirá. Dios le da permiso a Ha-Satán de intentar probar su punto, pero le prohíbe dañar directamente a la salud de Job o atentar contra su vida.